...y para ello, todo lo que yo haga en esta mesa se va a ver reflejado en esa pantalla. Pero claro, siempre que estéis confiadas, que creéis que lo que voy a hacer ahora es un vídeo. Esto no es el directo. Si alguien cree que esto está grabado... No puede ser una coreografía, eso. Y para ello, necesitaría que alguien me ayudara, ¿no importaría? Pues mira, el niño de la chaqueta azul, ¿te importaría un momento? Un fuerte aplauso para él. Bueno, pues, os voy a hacer un juego con una barata de bóquet. Y bueno, pues antes de nada, te importarías de la caja. ¿Tienes nada? Perfecto, me la das. Y la tiramos. Bueno, con una barata de bóquet, ¿la conocéis? La de los emoticones de WhatsApp. Y os propongo una partida de bóquet. Y antes de cualquier partida, hay que mezclar. Perfecto. Y luego así, ya está. Perfecto. Como veréis, estoy dando mucho importancia a los cortes y a las mezclas. Porque lo que vamos a hacer no tendría ningún sentido si no lo tuviéramos muy claro. Así que te voy a pedir, por último, que cortes por donde quieras. Corta por donde quieras. Perfecto. Marcamos las cartas de corte. Porque os explico lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a contar una historia con música y con las 52 cartas mezcladas de la barata. Pero para comunicarnos más, empezaremos justo por donde tú has conocido. Porque en esta situación tan caótica, comienza la historia. Es la historia de las chicas. Tenía mi papá de un chico de Barcelona que hablaba de Yori. Y ahora, esa noche era así. Ellos pusieron su mejor vestido de Nachi. Y ahora vamos a tener 537 templados reales por aquí. Perfecto, Yori. Y luego nos tenemos que volver y avanzar a las chicas. El 26 es puntual. ¿Cuándo tarda? 26 minutos después. ¿En qué caso tarda? 26 minutos después. Solamente. Yori. Estamos en el número 7 de plaza real. ¿A lo que Yori? Un poco pasado ya. Tiempo. No. 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 He dicho en el 537 de plaza real. Ah, 537 de plaza real. Yori. Quería saber si las chicas podrían entrar en el 537. Así que, les pregunto suyo. Veintiséis. Responde Yori. Y tú, Yori. ¿Cuál es la derecha? Veinte. Veinte. Cuarenta. Seis. 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 Llegó la hora de la partida. Y nuestros tres protagonistas seguimos jugando desconocido. Así que, la partida van a ser cuatro jugadores. Pero, y al compartir las cartas, sería Yori. Con J de Yori. Quien pide a jugadores desconocidos. El jugador desconocido. Con J de Ocho. El jugador desconocido. Con J de Ocho. Y Yori le repartió una pareja de cuadros. Con J de Ocho. Muy buena. La siguiente mano. Aún era mejor. Porque eran cuatro. Y Yori. Dame un poco que le haces con el Ocho. Una de las chicas. Y Yori. Leí un Ocho. Y un, dos, tres y cuatro datos. Cuando la chica se creía ganadora. Él iba a coger el dinero sobre la mesa. Pues lo que hace. Fijo Yori. Que se había guardado por sí mismo. La única mano capaz de ganar. De asistir. La escalera. De color. Así por la historia. Aplausos. 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 Aplausos.